Cuando yo comienzo con mi padre tenía 13 años Y ahí me voy a construir un sueño Y yo quiero ser transportista En Hidalgo yo me quedé y mucho le batallé Pa' lograr estar aquí parado Escuela no me gustó y el sueño que tuve yo Era de billete estar forrado Frío y hambre yo pasear, te haga nunca olvidaré Son las cosas que a mí me forjaron Mucho respeto a mi viejo Él siempre fue mi inspiración Y dos ángeles yo tengo hoy Que del cielo cuidar mi labor Un Don Julio del 70 pa' brindar Con Don Periño también la quiero amenizar Traiganme a esos hijos de Guillén También la abandona pueblo nuevo Que la quiero amanecer Ahora todo ya cambió El negocio ya creció Pero no doy nada por sentado Y a todos mis amigos que siempre me apoyaron Siempre firme estará mi mano El gordo me apodo yo Y ahí nos vemos al topón Con el cookie siempre respaldado Un Don Julio del 70 pa' brindar Con Don Periño también la quiero amenizar Tráiganme a esos hijos de Guillén También la abandona pueblo nuevo Que la quiero amanecer La abandona puebloo sea Y a todos mis hijos de Guillén Gracias por ver el video.